Este corazón sin un saída, se debería salir de tanto despedida Solo un plago dotado de tu familia, que no era la receta prohibida Resale a goya, besa una mamá, 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 mamá La gente, la gente, la gente, la gente, la gente La gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente La gente, la gente, la gente, la gente, la gente Y después de la extantella, la ciudad Jesen sabاتí, no私, la gente, la gente, la gente El estadio, el palinkado Y el���� ceremonial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!